No sé por qué razón te alejas No sé por qué me dejas Si tú bien sabes que sin tu amor voy a morir Me dejas solo triste y abandonado Porque has herido así mi corazón Y si no vuelves a brindarme tu calor Tuyo es mi amor, tuyo es mi amor Y si no vuelves a brindarme tu calor Tuyo es mi amor, tuyo es mi amor ¿Qué dolor vas a dejar con tu vertida? Será triste mi vida vivir sin tu querer Al saber que nunca más tendré en mi boca Besos tus tiernos labios que un día los besé Y si yo muero nunca podrás comprender El sufrimiento que dejará tu partida Y si yo muero nunca podrás comprender El sufrimiento que dejará tu partida ¿Qué dolor vas a dejar con tu vertida? Será triste mi vida vivir sin tu vida Será triste mi vida vivir sin tu querer Al saber que nunca más tendré en mi boca Esos tus tiernos labios que un día los besé Y si yo muero nunca podrás comprender El sufrimiento que dejará tu partida Y si yo muero nunca podrás comprender El sufrimiento que dejará tu partida El sufrimiento que dejará tu partida Y si yo muero nunca podrás comprender El sufrimiento que dejará tu partida